Jesús dijo, Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y al celebrar esta fiesta, de alguna manera no podemos no remitirnos al Viernes Santo, a esa celebración en la que recordamos la muerte de Jesús en la cruz. Y esa celebración en la que adoramos a Cristo en la cruz, nos acercamos para besar la cruz. Nos acercamos a besar la cruz porque para nosotros la cruz es signo de entrega, es signo de generosidad, es signo de, bueno, de aquel que tanto nos amó, que quiso dar la vida por nosotros. Y por eso nos acercamos con respeto, en silencio, como lo hacemos en la noche de la Navidad para besar al niño. Los dos momentos en que, de alguna manera, la liturgia nos recuerda a la fragilidad de Dios. Ese Dios que se quiere, de alguna manera, poner en nuestras manos. Al punto de que nosotros los hombres hayamos sido capaces de matar a Jesús, ¿verdad? De haberlo condenado a muerte y de una muerte ignominiosa, una muerte sangrienta, dura, como es la muerte en la cruz. El himno a los filipenses que escuchábamos dice que por eso Dios lo exalta, ¿verdad? Porque Dios acepta por obediencia a la muerte y muerte de cruz, es que Dios lo exalta y le da el nombre que está por sobre todo nombre para que al nombre de Jesús todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos y todos proclamemos que Jesucristo es el Señor. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, ¿verdad? Proclamar a Jesucristo como el Señor, como el Señor de nuestra vida, como aquel que le da sentido a nuestra vida y que nos ayuda a descubrir el sentido también de nuestra propia cruz. Jesús nos decía el domingo, ¿verdad? El que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. Cada uno de nosotros estamos llamados también a vivir nuestra propia experiencia de cruz. Seguramente no es una cruz tan dolorosa, tan sangrienta, tan dura como la que le tocó vivir a Él, pero sin duda que nuestra vida también está muchas veces marcada por experiencias en las que nos sentimos invitados a asociarnos, ¿verdad? O a identificarnos con ese Jesús que muere en la cruz. Estamos llamados a no banalizar esos momentos. Estamos llamados a descubrir el profundo sentido que tienen para nosotros y, como decía, querernos vivir unidos al Señor, porque sabemos que Jesús haya pasado por la cruz es lo que le da sentido también a nuestros propios momentos de sufrimiento y de dolor. Pero no tenemos que olvidar que la cruz, como decía al comienzo, es signo de vida para nosotros, porque sabemos que con la cruz Jesús destruye, destruye al pecado y destruye a la muerte. Y por eso es bien lindo que hay países, a mí me tocó la suerte de estar algunos años estudiando en España y sobre todo en el sur, en Andalucía, en la fiesta, en este día, en la fiesta de la exaltación de la cruz, en todas las plazas, donde no la hay, se hace una cruz, ¿verdad?, que se decora toda de flores y la gente baila y danza y está todo ahí, es una fiesta alrededor de la cruz. Porque no se recuerda, no sé, lo que se celebra no es la muerte de Jesús, sino es la vida, ¿sí? La vida que nace de la cruz, la vida que Jesús nos trae al haber aceptado por obediencia, como dice el himno a los filipenses, esa muerte de la cruz para devolvernos a nosotros, para devolvernos a nosotros la posibilidad de encontrarnos un día siempre, poder participar con el Señor, ¿verdad?, ese banquete, esa fiesta para siempre. Bueno, que no olvidemos esto, ahora esa doble dimensión de la cruz, que nos asocia al dolor de Jesús y a su muerte, pero que por sobre todas las cosas, nos invita a recordar que la cruz es para nosotros signo de vida, signo de resurrección, que la cruz es para nosotros de donde nace esa vida nueva que Jesús vino a traernos, destruyendo entonces todo aquello que nos había alejado de Dios, destruyendo todo aquello que en definitiva hacía que fuera la muerte la que tuviera la última palabra y para nosotros sabemos que no es la muerte, sino Dios el que tiene la última palabra y es una palabra de vida. Que así sea. Gracias por ver el video.